Aleluya Estás viviendo una experiencia tan hermosa Y tú dices, ¿qué es esto? ¿Es la sabiduría del Eterno en ti? ¿Tienes espíritu de sabiduría? ¿Inteligencia sobrenatural? ¿Creatividad sobrenatural? ¿Ves donde otros no ven? ¿Tu corazón está alineado, preparado para las riquezas? Aleluya Tienes toda autoridad que el Eterno te ha dado Ha puesto en ti autoridad, poder, autoridad Para ejecutar, para crear Para firmar contratos Para expandirte, para multiplicar Los recursos que el Eterno ha puesto en tus manos Administrar Aleluya Oh, Aleluya Tu salud bendecida Tu salud bendecida En el nombre de Yeshua Aleluya Eres saludable Tienes gozo Aleluya La belleza del Eterno en ti Su presencia en ti Su presencia Su presencia Donde vas Allí la presencia Del Ruach Va contigo Tus manos están ungidas Oh, Aleluya Oh, Aleluya Aleluya Bendecida Bendecida Llegó la hora Este es el tiempo Este es el tiempo Levántate Levántate Toma toda la autoridad que el Eterno te ha dado Tómala Es tuya Para avanzar Para comprar Para vender Para firmar acuerdos No hay pérdidas No, 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 no No hay pérdidas en ti Aleluya El Eterno te cuida Te guarda Te protege El Eterno ha dispuesto para ti Poderosos ángeles Que te protegen Te libran Te libran Te libran De todo mal Aleluya Y escucho los pajaritos Cantar diciendo Amén ¿Te das cuenta? Siempre que estoy orando por tu vida Siempre llegan los pajaritos A decir Amén Aleluya La presencia del Espíritu Santo en ti El Espíritu Santo te guía Te enseña Te revela Te muestra El Espíritu Santo te guía Siempre Lámpara es a tus pies La palabra Es la lumbrera El camino que tienes que recorrer Aleluya Levanta tu mano derecha Y di conmigo Mi mano ya está preparada Para firmar acuerdos Para firmar acuerdos Contratos Para comprar Para vender Para multiplicar Aleluya 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 Bendecida 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 Aleluya Hay poder en el nombre de Yeshua Gracias Padre Gracias Padre Los cielos de los cielos de Yahweh Nuestro Elohim Están abiertos sobre tu vida El Espíritu Santo te guía Y de conmigo Y de conmigo En el nombre de Yeshua